Música ¿Está bien? Sí, está marcada Creo que está habilitado, sí Deliberado, ahí empezamos la... Otra La cabeza, la cabeza No, 50, ¿ves? 50, no, a ver, dame la inversa, dame la inversa, dame la inversa Elefante, hormiga, a ver Retarda Roberto Retarda Roberto, estamos revisando la situación de área 50, 50, dame la mejor imagen de la sujeción después, de Roja A ver, esa, esa Ahí, 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 lo toma, 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 lo toma Se quiere ganar a la amarilla Se quiere ganar a la amarilla, por aquí viene el patrón, por ahí Mira, ¿qué te parece? ¿Es lateral? Dale, dale Elefante, sí Lo va tomando y después lo suelta No, me parece, para que caiga Roberto, situación chequeada Ah, ah Situación chequeada, puede reanudar Perfecto, anda Ya Tema 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 Tema